La Cuarta Revolución También conocida como Industria 4.0 o Revolución Industrial Es la cuarta etapa industrial más importante que se ha verificado desde el inicio de la Revolución Industrial del siglo XVIII Querido oyente, en el transcurso de este ensayo podrás conocer más a fondo sobre la Cuarta Revolución Industrial La cual representa nuevas formas en que la tecnología se integra en las sociedades e incluso en el cuerpo humano Está marcada por los avances tecnológicos emergentes en varios campos Los principales factores de los cambios asombrosos que estamos presenciando Incluye el costo decreciente de la computación y los dispositivos conectados Una de las características de esta tecnología es que tienen un gran potencial para continuar conectando a miles de millones de personas a la web Mejorando drásticamente la eficiencia de las personas y organizaciones Y ayudar a regenerar el entorno natural a través de una mejor gestión de activos Por eso a lo largo de esta pequeña exposición o pequeño video vamos a hablar un poco más sobre el tema para que así podamos entender mejor Hola con todos, me llamo Jhonny Josué Tixos Santos y mi tema es acerca de los conceptos y características de la Cuarta Revolución Industrial La Cuarta Revolución Industrial se caracteriza por ser una serie de nuevas tecnologías Que funcionan en los mundos físicos, digital y biológicos Afectando a todas las disciplinas económicas e industrias E incluso desafiando ideas sobre lo que significa la humanidad Sin embargo esto no se trata de sistemas inteligentes y conectados Es más amplio desde la secuencia de genes hasta la renovación hasta la cuántica Y también a la integración de su interacción de físicos, digitales y tecnológicos Lo que hace la Cuarta Revolución Industrial es diferente de lo del pasado También podemos distinguir sus características como la velocidad, el impacto, la amplitud y la profundidad Otras características también llevamos a lo que es la movilidad y la ubicación del internet También tenemos que tener mucho en cuenta lo que es la cultura digital de la máquina Y la disminución y potencia de los aparatos tecnológicos La tecnología de la Cuarta Revolución Industrial tiene a cabo lo que es la inteligencia artificial Que se presenta como una de las tecnologías claves para la transformación de la economía Y también en internet las cosas que dan referencia a lo que es la nación y establecer una conexión Entre el mundo físico y el digital La realidad virtual que vendría a ser la tecnología que combina el mundo real con el mundo digital A través de informática lo que puede enriquecer la experiencia de las personas Gracias a el usuario y el consumidor y producir una experiencia inmersiva Y también tenemos la impresora 3D o 4D Se utilizan para desarrollar de forma rápida, precisa, económica, prototipos De productos vendidos directamente de la tecnología Y se utiliza cada vez más en campos, diseños, arquitectura, ingeniería, etc. ¿Cómo podemos adaptarnos a la Cuarta Revolución Industrial? Tenemos que es un impulso en constante movimiento Que acompaña a las distintas sociedades en su proceso evolutivo La implementación de la inteligencia artificial es actualmente una realidad en materias Tan dispares como la medicina o el procesamiento de datos en la administración Este paso adelante obliga a la sociedad a observarse en el espejo Y adoptar un nuevo comportamiento que permita emparejarse con un proceso imparable A partir de este análisis transita el documental New York Que ha elaborado la función FUNCAS, la fundación de las cajas de ahorros Para que el contado con la presencia de las mentes más activas en esta denominada Cuarta Revolución ¿Cómo podemos explotar esta nueva herramienta en el campo laboral? La consecuencia de este efecto de la plataforma Es una concentración de pocas pero poderosas plataformas que dominan su mercado Los beneficios son evidentes, particularmente para los consumidores Más valor, más comodidad y costos menores Sin embargo, también son obvios los riesgos sociales Para evitar la concentración del valor y del poder En tan solo unas pocas manos digitales Por ejemplo, tenemos que encontrar maneras de equilibrar Los beneficios y riesgos de las plataformas digitales La cibercultura y la mecha digital La cultura escrita en la cibercultura Es decir, son dos mediciones cognitivas Esto quiere decir que son un poco repetidos conocimientos semiáticos O conocimientos preliminares La diferencia es la manera como nosotros estamos conjuntos Como seres de materialización que conviven En diferentes textos educativos o comunidades en sociedades actuales La cultura escrita se distingue por dar de conocer a escribir, leer Pero la cibercultura es lo que se relaciona a todas las nuevas tecnologías que hay en hoy en día Es decir, hay dos instancias En la primera instancia es la inteligencia artificial Tanto en tecnologías de computación como en comunicaciones entre las máquinas Y la segunda instancia es la circulación de la información a través de la red La cibercultura como mediación cognitiva Quiere también que un sistema Es decir, es un sistema de conocimientos predecedimos mentales Para que los usuarios puedan ejecutar en operaciones Ya que hacen efectivas la comunicación entre los dispositivos electrónicos El significado entre la relación con el aspecto de notativo del lenguaje Es decir, el concepto de significante se relaciona con sentidos virtuales, abstractos o connotativos La cibercultura Designas como puesta de posición a respectivos entornos mediante determinadas prácticas Las brechas digitales también surgen en los siguientes aspectos La sociocultura como a nivel económico También como en edades, en greñas, entre otros La diferencia en economías globales Que también afectan a infraestructuras de las brechas de internet Ausencia de pensamientos críticos de nivel intelectual Que también pueden desarrollar competencias o saberes de conocimientos digitales Hay distintos tipos de brechas digitales Es decir, entre las más utilizadas por ser nacionales Algunas La brecha digital por cuestión de edad ¿Qué quiere decir esto? Que intenta erradicar la existencia entre la diferencia del usar tecnología También se puede decir que hay diferencias de tecnología por generación Esto quiere decir que hay generación 1, generación 2 y generación 3 En la generación 1 son aquellas personas que los niños en edades pequeñas alrededor de su crecimiento Ya saben sobre las tecnologías de hoy en día En la generación 2 son aquellas generaciones que por asuntos de su vida Entonces no han utilizado los objetos electrónicos Y en la generación 3 son aquellas personas profesionales En las cuales ya mantienen el contacto con los TIC Es decir, dichos programadores profesionales de páginas digitales entre otras También tenemos como la brecha digital de ingles funcionales Que también son aquellas personas con discapacidades físicas y psicológicas En las cuales no pueden utilizar la tecnología Otra es la brecha digital económica Que es aquella que se centra en la capacidad de comprar recursos tecnológicos También tenemos la brecha digital geográfica Que es aquella que se dispone de dichos servicios De su disponibilidad del banda ancha La brecha digital urbana rural Es aquella que va similar a la anterior brecha digital geográfica Pero que en esta vez es implementar la banda ancha a los habitantes También tenemos la brecha digital laboral Que es aquella que es casi media compleja Pero a medida que tiene competencias digitales Es decir, nos ayuda a dar la disponibilidad de nuevos conocimientos En diferentes brechas digitales Brecha digital por nivel formativo Son aquellas personas que debido al tiempo No lo enseñaron a utilizar muy bien los recursos tecnológicos Pero también existen tipos de alfabetismo digital Que en este caso son los tres Les voy a hablar sobre los tres que son Alfabetismo digital Por falta de acceso a la tecnología Son aquellas personas que de bajos recursos En su dicha economía lo alcanzan para obtener recursos tecnológicos Los alfabetismo digital de generacional Son aquellas personas que por su edad o transcurso de vida No han podido manejar las brechas digitales Pero a su debido tiempo Y los alfabetismo digital por tradicional Son aquellas personas que por escolaridad No tienen el objeto o el recurso de tecnología En pocas palabras, el ciberespacio es un entorno cultural Que permite generar la independencia del ser humano Buenas tardes, docentes, mi nombre es Lili Vélez Y mi tema de tratar es sobre Big Data y acceso digital Open Data Esta es una tecnología que se puede utilizar Para ser más efectivos en la toma de decisiones Por facilitar el acceso a datos efectivos Que permite identificar necesidades de forma rápida y ágil Las características del Big Data se determinan como las 7B Porque son volumen, velocidad, variedad de datos, veracidad y habilidad Visualización de datos y los valores de los datos Perfecto, los cursos del Big Data son algunos Estos pueden ser tomas de decisiones Que están en nuestro alcance Opiniones constantes de los usuarios Inteligencia operacional Que es la recolección de datos y principales datos no estructurados La validización de hipótesis y resolución de problemas Que quiere decir que por medio de este software físico podemos identificar problemas Comercio de datos, una nueva forma de monetizar es vendiendo información Entonces estos usos nos llevan a reflexionar Que si tenemos redes sociales, página web o una app La base fundamental es recolectar información para analizarla y utilizarla para mejorar Pero el debate se genera en torno a quien tiene acceso a esos datos Bien, ahora para contrarrestar tenemos a los datos abiertos o el Open Data Los datos abiertos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribucidos libremente por cualquier persona Las características pueden ser la disponibilidad y acceso Reutilización y redistribución y participación universal Son recursos que permiten a la sociedad ser más activa y autónoma Donde el usuario tome el control de su información y la reutilice o combine con otra para crear nuevas ideas Este sería todo mi tema a tratar A continuación mi compañero Josué con la conclusión de toda la exposición Muchas gracias Acerca de la conclusión quedamos a generalizar Que la revolución industrial fue un proceso tan cambio irreversible Que dio actual a la sociedad desde un punto de vista tanto económico, social, científico También concluimos que la cuestión de la revolución industrial fue adecuada en modificación del sistema actual De negocios que se están manteniendo y tratos a ser los accesibles del mercado Del que depende de las empresas Uno de los restos de la cuarta revolución industrial es mantenerse actualizado, personalizar y que los productos ofrecidos sean de la mayor calidad posible La industria 4.0 busca la reorganización de cadenas de industrias de valor De las fábricas inteligentes, modulares y sistemas ciberfísicos Monitorizan los procesos y creen una copia virtual del mundo físico En que toman decisiones y a través de internet de las cosas Los sistemas ciberfísicos comunican y cooperan con las personas en tiempo real A través del internet de los servicios Se oferta o se utilizan servicios internos y externos para los actores de la cadena de valor Todo esto nos dio a entender en que en cada etapa, en cada proceso que dio Las características de la revolución industrial, conceptos, introducciones Nos dio a entender que aparte de lo positivo que puede ser el cambio de lo tecnológico También puede ser lo negativo Porque vemos que existen frecuencias de personas Que van a entender que se restan para engaños y poder dar una publicidad falsa En realidad eso no es así, el cambio de lo tecnológico nos ayuda a poder fortalecer Y a seguir avanzando como sociedad cibercultural Y además también avanzando como una sociedad tecnológica y digital Transformando tanto lo pasado a lo nuevo Y eso es lo que vamos a hacer en estos cambios Y damos a concluir cada cosa, cada proceso, cada detalle Que se vino exponiendo de nuestros integrantes de este grupo Gracias 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 Gracias